Hoy hablaremos sobre la función Whole Winter, cómo el suavizamiento triple exponencial nos sirve para trabajar con series de tiempo en R. Vamos a hablar entre algunas cosas, ¿qué es esto del Exponential Smoothing? ¿Cuándo usar el triple exponencial? Vamos a calcular entonces si nuestra serie de tiempo tiene tendencia, estacionalidad, utilizar un modelo aditivo o multiplicativo. Y hoy también hablaremos sobre predicción, es decir, portals para nuestra serie de tiempo y nuestro modelo. Vamos a utilizar para ello gráficos comparativos. Vamos a continuación a trabajar en R ya. La idea del día de hoy es hablar sobre el triple exponencial, es decir, el modelo que se llama Hot. Para ello vamos a utilizar un modelo que nos permita utilizar una serie de tiempos, una información de serie de tiempos, para poder predecir y poder, por supuesto, ajustar un modelo para nuestros datos, de la idea. Para ello vamos a utilizar esta función que se llama Whole Winter, donde vamos a tener que nosotros adecuar nuestra información y recomendar o decirle al modelo si vamos a utilizar diferentes parámetros, como ya hemos visto anteriormente. Hemos hablado ya sobre lo que es la media móvil simple, es decir, el simple moving average, donde el simple moving average no es más que un modelo del exponencial smoothing. El moving average no es más que un modelo o una parte del exponencial smoothing. En particular, entonces también tenemos que teníamos o hemos visto lo que era el exponencial. Ya hemos hablado entonces sobre el moving average o la media móvil y también hemos hablado sobre el exponencial moving average. Hay una diferencia entre cada una de ellas, por supuesto, que es lo que utilizamos para poder entender las diferentes variaciones de nuestros datos y poder hacer un suavizamiento. Igualmente habíamos visto el double exponential moving, es decir, suavizamiento exponencial doble, donde habíamos incluido tendencias. Teníamos que entonces a nuestros seres de tiempo verificar si existía una tendencia para poder utilizarla. Y incluíamos dos parámetros, alfa, que es para poder entender los niveles o levels de nuestra información. Y teníamos el beta, que es para poder utilizar la tendencia, una medida de la tendencia. Ahora bien, el día de hoy hablamos entonces sobre el triple exponential smoothing, es decir, el modelo whole wind. El modelo whole se habla cuando tenemos un modelo con tendencia. Ahora bien, el triple exponential smoothing whole wind es cuando tenemos tendencia y también queremos incluir seasonality, es decir, estacionalidad. Es decir, que el patrón se va repitiendo y se va repitiendo. ¿Cómo se va a repetir? Pues se va a repetir, o sea, de manera multiplicativa o de manera adictual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y antes de decirlo, por supuesto, si teníamos alfa y beta para poder explicar level trend, es decir, la tendencia, en el modelo whole wind utilizaremos gamma. ¿Cómo lo podemos observar aquí? Ahora bien, ¿cuándo utilizar entonces o sea multiplicativo o adictivo? Te muestro un ejemplo. Tenemos aquí un caso muy particular de pasajeros en una línea aérea donde se puede ver el crecimiento. Tenemos entonces una tendencia, también puede observar que hay un patrón que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Eso le llamamos seasonality. Podemos observar aquí solo subidas y bajadas durante ciertos meses de cada año. Ahora bien, si yo utilizo un nuevo adictivo es porque este patrón se va repitiendo de la misma manera. Pero aquí hay algo muy importante. Como podemos observar, debemos de cambiar el modelo a multiplicativo ya que este patrón se va repitiendo, sí, pero crece, crece, crece y crece. El patrón va a aumentar. Esa es la diferencia entonces entre utilizar un modelo como este, modelo, como podemos observar, multiplicativo. Podemos observar aquí que el ST que podemos ver depende del alfa. Y aquí podemos ver que hay una división con el término de la estacionalidad. Y para el modelo, para el modelo con ajuste adictivo, podemos observar que es diferente. Entonces, como podemos observar, hablaremos del triple exponencial multi, es decir, el solucionamiento exponencial triple, con estacionalidad adictiva o estacionalidad multiplicativa. Todo depende de nuestro problema. Y debemos avanzar, por supuesto, nuestros datos, así como acabo de ver. Lo primero es graficar nuestros datos y poder observar. Vamos a tratar entonces al final de poder nosotros tener nuestros datos y tratar de predecir qué pasará durante los próximos meses, días o años. Ese es nuestro objetivo. Veamos, trabajemos con algo. Una vez discutido todo esto, entonces podemos hablar de por qué aplicar el whole width. Bueno, porque yo necesito hablar sobre nuestros datos que tendrán tendencia o no, ¿verdad? Vamos a observarlo. Pero se mide con el parámetro beta alta los diferentes niveles de nuestro modelo. Y vamos a utilizar gamma para poder incluir la estacionalidad. Y vean bien que aquí en esto vamos a colocarle nosotros si tiene un ajuste adictivo o multiplicativo con este parámetro que tenemos acá. Veamos entonces. Bueno, primero debemos utilizar la biblioteca por car. Por car, ¿por qué? Porque vamos a utilizar diferentes funciones de ellas. La función whole width, como vamos a observar acá, esta ya está predeterminada en la función, en la biblioteca está. Así que no tienen que instalarlo. Realmente, podemos observar cada uno de estos valores. Realmente, si ustedes no colocan nada, aquí podemos observar que alfa, null, beta, significa que no le estamos dando un valor inicial a cada uno de los valores alfa, beta o gamma. Si quieren cancelar cada uno de ellos, no tienen que utilizarlo. Si el modelo está con estacionalidad, entonces colocan gamma falsor, como lo hemos visto en otro video. Ahora bien, delivery forecast, porque vamos a necesitar cierta información. Y podemos observar también que aquí necesito la biblioteca, el paquete, ATSA, para poder hacer esta información que vamos a hablar ahora. Voy a cargar forecast porque vamos a utilizar ciertos gráficos con la función autoplot, como hemos venido trabajando. Vean bien aquí, datos, datos, entonces, de Flu. Esto es como les dejo el enlace sobre un análisis que hicimos sobre la información de Flu, ¿verdad? Es decir, de gripe, ¿verdad? En Estados Unidos. Podemos observar el gráfico acá. Debo de instalar, por supuesto, primeramente, igual, el paquete ATSA, como podemos observar acá. Una vez instalado, pues bueno, voy a continuar nuevamente. Vean, Flu, como podemos observarlo, y vamos a graficarlo. Y lo que podemos observar aquí es, vean bien, todo lo que nos muestra es una información sobre datos mensuales de influenza y deseos de gripe y muertes en los Estados Unidos con neumonía. Podemos observar que hay una tendencia clara a la baja, podemos observar, y también hay unos ciclos, ¿verdad? Subidas y bajadas. No son de la misma manera, pero podemos distinguir que hay ciertos meses que suben y bajan. Vamos a querer crear un modelo que se ajuste a este. Incluso, aunque este no sea igual de alto que este otro, pero vamos a utilizar un modelo como tal. Y vamos a incluir, entonces, si tiene que ser aditivo o multiplicativo. Vean, podemos observar, entonces, que hay una tendencia. Puedo observarla a la baja. Y también puedo observar la estacionalidad. Vean, muy bien, la frecuencia. Muy importante que es la función Flu. Ustedes pueden observar que van a, perdón, dentro de la función Frequency, pueden obtener la frecuencia y es 12. Y pueden observar que Flu es ya un objeto serie de tiempo. Hemos discutido ya sobre ello. Y entonces, podemos observar que vamos a utilizar la función proveniente de la biblioteca y Series para obtener si tiene tendencia o no. ¿Qué es esto de EGTS? Si recuerdan, EGTS es la prueba de Tiki Fuller para entender si nuestra serie de tiempo es estacionaria o no. Podemos observar aquí que la pregunta o la hipótesis nula serás que es no estacionaria. Y la alternativa, que es estacionaria. Entonces, vamos a probar esto. Flu, entonces, podemos observar. Me dice que es, rechazo a la hipótesis nula. La hipótesis nula es que no es estacionaria, que tiene una raíz, que no tiene una raíz, perdón. Y entonces, podemos observar que voy a decir, rechazo a la hipótesis nula. Es decir, estoy trabajando con una serie de tiempo estacionaria. Estacionaria, bueno. Estacionaria. Y podemos observar aquí que, a simple vista, pareciera que fuera de una tendencia. Pero, sin embargo, me dice que no la detecta. Entonces, podemos observar que, para cuando usemos la función Howl Winters, el beta deberá ser muy pequeño o cero. Ahora, plot, decompose. ¿Por qué quiero observar esto? He utilizado esta función decompose para poder nosotros trabajar. Podemos observar aquí que tenemos una descomposición de una serie de tiempos de manera adictiva. Como podemos observar, existe la estacionalidad de la tendencia que no se detecta como tal. Como podemos observar, a pesar de que hay bajada, ¿verdad? En la prueba, Dickie Fuller me dice que no. Y nosotros tenemos aquí el ruido blanco, ¿verdad? Que es una manera aleatoria. Y los valores observados. Esa es una descomposición de nuestra serie de tiempos. Ahora bien, ¿qué pasa si utilizo entonces aquí la función Howl Winters? Howl, recuerden que fue un profesor que trabajó y pudo crear el modelo con tendencia. Modelo de Exponential Smoothing con tendencia. Ahora bien, Winters, su estudiante, pudo incluir la parte de estacionalidad, el Seasonality. Y nosotros entonces vamos a utilizar, y le vamos a decir si es multiplicativo o aditivo, ¿verdad? Ustedes le agreguen acá cuál de los otros quieren. Por supuesto, vamos a observar ahora qué es lo que va a pasar. Ahora, que será el más simple, por supuesto, sería de manera aditiva. ¿Cómo podemos observar? Vamos a incluirlo ahora y vamos a entender entonces qué es lo que pasa. Entonces ahora, ya he creado mi modelo. Simple, ¿verdad? No agrego alfa, ni beta, ni gamma, porque le estoy diciendo que él tiene que buscar cuáles son los valores adecuados. ¿Cuál hay que hacer todo esto? Se trata de minimizar pérdidas. Se encuentra el alfa, y beta, y gamma para poder minimizar los errores, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de hacer la función Hope Winters es determinar mi alfa, mi beta, y mi gamma, de tal manera que esto que tengo aquí se ajuste mucho mejor a nuestro modelo que nosotros tenemos. Y podemos observar entonces que al final vamos a tener un nivel, que nos sirve, el alfa no sirve para el nivel, beta no sirve para la tendencia, y gamma para la estacionalidad. Esta es la parte de un modelo aditivo como la tratamos de crear. ¿Ok? Y recuerden que si el alfa es cercano a uno, lo que va a hacer es tomar en cuenta los valores más recientes. El beta lo que hace entonces es medir esa tendencia. Si esto, la diferencia entre el día de hoy y el día de mañana, o el día de allá, como quieran tomarlo, entonces es creciente o no, ¿verdad? Si esto es positivo, entonces esto irá aumentando. Y la estacionalidad, por supuesto, hay ciclos como por lo que no se va, que van tomándose cada cierto periodo de tiempo. Una vez ya creado entonces, podemos nosotros leer esos valores de alfa, y de beta, y gamma. ¿Cómo? Llamando a la función host, que es como se llama mi objeto. Vamos a observar aquí que ya fueron creados ciertos valores, ¿verdad? Y podemos observar los S1, S2, S3, sucesivamente S2. ¿Por qué se han creado 12? Porque tenemos un periodo de 12, nuestra frecuencia era de 12 meses. Entonces, para el primer mes utilizará un S1, para el segundo mes un S2, y sucesivamente hasta el doceavo mes utilizará S2. Como podemos observar, que aquí donde se discute, se utiliza este T-S, que va a depender entonces de qué mes estemos hablando. Tenemos hasta 12 meses, y por eso se utiliza, depende de qué mes estamos hablando, entonces se utilizará esta información, T-S. Nuestro periodo es de 12 meses. Ahora bien, veamos los valores de alfa que digamos, y aquí lo podemos observar. Tenemos aquí, alfa me está diciendo entonces que va a tomar en cuenta valores pasados. Podemos observar que esto, es un número pequeño, significa que va a tomar, con bastante consideración, valores pasados. Beta es muy cercano a cero. Y como podemos observar, les dije que no había tendencia, según el test de Dickie Fuller, y por eso es tan pequeño, que la tendencia sea muy muy pequeña. Y el valor de gamma, puedo observar cercano a 0.5, que va a tomar en cuenta la extracionalidad. Entonces ya tengo los tres parámetros que necesito para trabajar con la función hold-witch. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer un plot, que es lo que tenemos aquí, las dos originales, en color negro, y tenemos también, en color rojo, los valores ajustados. Podemos observar algo muy importante, que aquí comienza a partir del segundo período, como podemos observar, hasta 12 meses después. Los primeros 12 son tomados como referencia, podemos observar, los X, si quieren llamarle X0, ¿verdad? Y cada uno de ellos, hasta X12, son los primeros valores utilizados, para poder comenzar a ajustar el modelo. Y lo que les mencionaba sobre estos picos, ¿verdad? Es que los picos no tienen la misma altura, por tanto, entonces, cuando comience a ajustar, me va a tomar de una manera diferente esta información, como podemos observar. Y así, entonces, pueden ver cómo se ajustó el modelo. Una vez, entonces, nosotros hemos trabajado con esto, podemos hablar sobre forecast, es decir, predicción. Como podemos utilizar, la función forecast, por cierto, viene de la biblioteca forecast. Y, bien, observar aquí, que tengo mi modelo, my host, así lo he llamado, y 24, en este caso, sería un período de 24 meses. ¿Ok? Y fast frequency, para que él pueda ajustar realmente cuál es la frecuencia, que realmente estábamos hablando de, que son cada 12 meses, ¿no? Y podemos observar acá, lo llamo, creo, entonces, que sea un objeto que se llama myHw, que serán los diferentes valores para predecir, que ya he predecido, y podemos colocar aquí pronto. Podemos, entonces, hablar de lo que va a pasar dos años después, es decir, 12 meses después. Y, como podemos observar aquí, la tendencia, una pequeña baja, tendencia a la baja, podemos observar con los diferentes intropos de confianza, del 80 al 95%, y podemos observar aquí también, la estacionalidad que se va repitiendo, ¿verdad? Puedo observarlo acá, y, entonces, así es como yo puedo crear ciertas predicciones. Para obtener los valores, simplemente, ustedes llamen, por supuesto, al objeto que se llama myHw, y van a poder utilizar esta función, y, simplemente, ya saben aquí, que es los valores que van a pasar. Y aquí están, podemos observar aquí, .43, que estamos hablando de porcentaje, por supuesto, y aquí, 40. Y podemos observar aquí, que los diferentes intropos de confianza, del 80% y del 95%, como les he hablado antes. Entonces, para enero de 1939, se espera, entonces, de 3.32 a .74 valores, y, utilizando la función, también, auto-plot de forecast, podemos observar aquí, que es algo como un gráfico, mucho más bonito, y aquí lo tengo. Mismo que el anterior, solamente que he presentado de diferente manera, y cómo podemos observarlo acá. Lo mismo, estoy presentando la información, también, con intropos de confianza. Ahora bien, hablemos, entonces, sobre un segundo ejemplo. Podemos observarlo acá. Y, entonces, vamos a utilizar información, concerniente a una tienda, donde, podemos observar acá, que la información, lo tenemos en ciertos meses, desde enero del 87 a diciembre del 93, donde vamos a hablar, entonces, sobre ventas. Ventas de una tienda. Y, para ello, vamos a utilizar esta información, de este sitio web. Y, vamos nosotros, a grabarlo en un objeto, que se llama el souvenir. Vamos a leer esta información de la web, y ya vamos a tener nuestra información. Importante es que, como podemos observar, cuando llamo al objeto souvenir, para mí, que solamente he leído, los datos como tal. Necesito colocar, entonces, esto, en un objeto, que se llama serie de tiempo, ya que necesito decirle, cuándo comienza, y su frecuencia, respectivamente. La frecuencia, le digo que cada vez, está dado 12 meses, por tanto, le digo frequency, igual a 12. Estoy diciendo que esto, fue medido en meses. ¿Cuándo comienza? En 1887, enero. Muy importante, esto lo hemos discutido, en otros videos anteriores. Y la información, viene en souvenir. Entonces, lo convierto, lo convierto, en un objeto que se llama, souvenir time series, y, lo voy a graficar. Vamos a graficarlo aquí, souvenir, antes de hablar, de lo siguiente. Vamos a ver aquí, que los datos son, bien grandes. Son valores bien grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos, valores así muy grandes, lo mejor es, cambiar la escala. Y por eso, vamos a utilizar acá, log. Vamos a trabajar esto, y vamos a, cambiarlo. Vamos a observar, log. Y, vamos a cambiar esto. Y ahora, podemos observar aquí, que, plot. Y vamos a observar aquí, que ya ha cambiado. Ahora ya, pueden observarlo, de manera diferente, y cada uno lo valora. Está en una diferente escala, por supuesto, pero eso no, significa que no podemos trabajar con esto. Simplemente, hay que, recordar que al final, los resultados originales, hay que, hacer, el, valor inverso del logaritmo, en este caso, vamos a trabajar, con exponencial. Sería esto. O sea, cuando hagamos el forecast, lo que simplemente le damos, lo inverso, que sería el exponencial, como la acabo de mencionar. ¿Qué podemos observar aquí? Esta información, que hay una tendencia clara, hay una tendencia clara, no esperamos, como el ejemplo 1, que la tendencia sea 0, o sea, el valor de beta. Podemos observar, y, podemos observar que aquí, se, comporta, de manera idéntica, los ciclos, ¿verdad? El mismo tamaño, así que también podemos utilizar, una información, o un modelo, con, estacionalidad, aditivo. Vamos a ver aquí, los nombres. Bueno, primero tengo que, aquí, grabar de Compose, para que veamos lo mismo que antes, para observar cada una de las, informaciones, y aquí tenemos, la tendencia es clara, la estacionalidad también, los valores del ruido, y entonces, vamos a utilizar la función, allwinters, no le indico nada más, ¿verdad? Así como antes, porque voy a utilizar, algo con tendencia, es decir, los beta, ¿verdad? El alfa, por supuesto, los niveles, y, la estacionalidad, utilizando gamma. Entonces, no le coloco nada más que esto, el, default, el valor para, valor predeterminado, es un modelo adictivo, y lo creo, se ha creado entonces, lo que se llama, mi modelo, superior time series, forecast, y, podemos observar aquí, cada uno de los valores, que ya fueron creados, podemos observar que también, lo mismo, los valores iniciales, S1, S2, AD, B, y así sencillamente, son valores iniciales, que se han tomado en cuenta, ¿verdad? Podemos observarlo, y ahora, podemos observar aquí, uh, ¿qué me dice? Me está diciendo, que el alfa, punto 43, beta 0, me dice que, no hay tendencia, como tal, bueno, vamos a observar esto, si realmente, el modelo, parece, plausible, ¿verdad? que pueda ser utilizado, a pesar que me dice, que beta igual a 0, para mí, puedo observar que hay una tendencia, tal vez, que no es una tendencia, así como, mi modelo anterior, que era muy clara, ¿verdad? Dice que, la diferencia de este punto, a este otro punto, no sea significativo, ¿verdad? Y, por tanto, no es necesario utilizarlo. Ahora bien, entonces, vemos, que tenemos aquí el gamma, como punto 96, ¿verdad? Seguimos utilizando, nuestro modelo aditivo, y ahora, vamos a utilizar, el plot, como el anterior, hago un gráfico, entonces, ahora, aquí utilizando, los valores ajustados, y como puedo observar, a pesar de que utilizo, un beta, igual a 0, vean bien, que bien se, va moviendo, nuestros valores ajustados, muy bien ajustados, y también va tomando, muy bien, estos picos, podemos observarlos, los picos, mejor ajustados, que en el modelo anterior, que habíamos utilizado, para flujas, ¿verdad? y ahora, podemos observar, que muy importante, no había mencionado, por ejemplo, aquí tengo, pires, estos son los, valores ajustados, si no quieren, ustedes, por ello, ¿verdad? y que es lo que me aparece, el fit, cuando me aparecen, ciertas informaciones, que informaciones, me van a aparecer, cuando digo, hable sobre fit, x hat, que es decir, el valor ajustado, como tal, los diferentes valores de nivel, la tendencia, vean bien, que la tendencia, se mantiene, ¿verdad? porque beta es igual a cero, como voy a observar acá, beta es igual a cero, entonces, por eso me mantiene, el punto cero, 29 para todos ellos, la personalidad, como voy a poner, 0 a punto 85, precisamente, la suma, de todos esos valores, en combinación, por supuesto, me va a dar, lo que podemos observar acá, el x hat, que es el valor ajustado, por supuesto, no necesariamente la suma, tiene que, por supuesto, utilizarse la fórmula, como tal, pero yo puedo, ir a esos valores ajustados, de esta manera, y la primera columna, es x hat, vamos a observar acá, y, si ustedes quieren calcular los errores, simplemente utilizaría esto, estos son los valores finales, en la escala logarítmica, y, la primera columna, fit, primera columna, que serían estos que tengo acá, debemos ver el error, muy importante, y podemos observar aquí, que es 2.01, ahora, también, si ustedes quieren, calcular esto, recuerden que esto es, sum of, square errors, y entonces, si quieren calcularlo, se calcular cosas así, o si no, llaman la biblioteca, mlmetrics, y, utilizan la función, msq, de la misma manera, pero, esta, por supuesto, ya esto es, el error cuadrático, medio, de diferencia de esto, se recuerden que cuando, están utilizando esto, es lo que se quiere, minimizar, una vez, para poder encontrar, cada uno de los padrámetros, para cada uno de los parámetros, del modelo, ok, ahora bien, utilizo nuevamente, la función, la biblioteca, forecast, para poder, nosotros, predecir a futuro, lo voy a decir, que 48, vamos a utilizar, a 4 años después, 48 meses, y, lo creo, y ahora, ustedes pueden ver, lo que nos dice, lo que va a pasar, 4 años después, y como podemos separar acá, el gráfico, está muy interesante, vean bien como va, de manera creciente, el patrón, se va repitiendo, y, podemos observar también, cada uno de los intervalos, de confianza, ahora bien, si ustedes, cada uno de los valores, ya les mencioné, cómo va, simplemente se llama, el modelo, y ustedes van a tomar, en consideración, esta información, que está acá, forecast, esto es, el intervalo de confianza, y este es el valor, que se está prediciendo, ahora bien, entonces, si quieren utilizar, esta información, y obtener, valores, originales, pues simplemente, lo que van a hacer, es utilizar la función, extra, como observar, y, los valores ajustados, y calculan esto, y como podemos observar, lo que vamos a tener acá, nosotros es, y luego, estos son los valores, para cada uno de los valores, como se creó el modelo, y para obtener, los otros valores, es decir, el futuro, simplemente utilizan un, y ya podemos observar, que estos son los valores, que se están, pronosticando, ahora aquí, ustedes pueden observar también, que pueden ver, si los, el ruido blanco, el ruido blanco, como tal, pueden observar aquí, los residuales, y observar, entonces la caja de, o el valor de Jumbox, y como observar aquí, me dice, si es ruido blanco, o si es ruido blanco, esta es la prueba de Jumbox, es ruido blanco, ya que, le potesiona, el valor rechazo, como tal, por observar, el valor está muy bien ajustado, y ahora con Autoplot, lo que vamos a hacer graficar, lo primero son los, valores originales, en escala de la bíblica, el segundo, le agregamos, un nuevo layer, una nueva capa, y estoy agregando, los valores, los valores, ajustados por el modelo, luego, la predicción, ok, y vamos a observar, cada una de estas informaciones, y luego es un título, esto vamos a llamar, la biblioteca, aquí lo tenemos, podemos observar, entonces ahora acá, podemos observar ahora acá, entonces, nuestro gráfico final, en color negro, están los valores originales, ok, las líneas en color, verde azul, son los ajustados, para los originales, y en color rojo, la predicción, que hemos utilizado, con los así, de elegante, y bonito, se puede presentar la información, para una serie de tiempo, utilizando el modelo, que es, recuerden, su modelo, para poder utilizarlo, con query de tiempo, con estacionalidad, así es entonces, como podemos trabajar, en R, utilizando la función, webconwinters, vemos el próximo episodio, hablando de sobre, query de tiempo, y nada, si te ha gustado el vídeo, no olvides, unirte a nuestra comunidad, aquí te dejo más vídeos, para tu gusto, y nada,